Y pasamos de tema y también con una empresa que más bien tiene proyección internacional, se trata del Costa Rican Food Group, una empresa agroalimentaria quien es pionera en el país. Actualmente la componen cinco empresas de alimentos y una de servicio logístico, todas ellas en la categoría de pequeñas y medianas industrias y también conocidas como pymes. En nuestra entrevista de fondo tendremos entonces a el director ejecutivo, quien es Luis Eduardo Oriamuno Pérez, a quien le damos la más grata bienvenida el día de hoy. Como dijo Marlon, con su cafecito ya listo, acompáñenos en nuestra entrevista el día de hoy. Ay Nani, puro sabor, ya es viernes, no cabe la menor duda. Contentísimo de tener a Luis aquí y que madrude con nosotros en esta semana del 15, bienvenido. Buenos días Marlon y de verdad que da mucho gusto venir a la casa de uno de la Universidad de Costa Rica. Siempre es un honor, muy placer. Buena nota. Bueno, se habla mucho de que estamos en una economía que está muy tensa y que ahora inclusive conversábamos con doña Linda Donder cómo en perspectivas a futuro estamos pasando momentos difíciles. Creo que cuando hablamos de pymes, la gente le cuesta entender cómo las pymes están saliendo adelante. Usted es un ejemplo de eso. Y quisiera un poquito que me haga un mapeo muy rápido de qué se trata este trabajo de consorcio que ha venido realizando usted y la trayectoria que tiene. Sí, en realidad esto es un programa que inician las organizaciones Cámara de Industrias, Procomer y Cadesco hace 17 años. Se recibió la visita de don Nicola Minervini, que es como el gurú de los consorcios a nivel mundial. Un señor italiano, muy colaborador, muy cooperador. Cuando don Nicola nos habla de que la unión hace la fuerza para generar sinergias y desarrollar competitividad, las cámaras y Cadesco y Procomer se interesan mucho. Procomer asume el rol de desarrollar un programa y forma los primeros cuatro consorcios. En ese caso no teníamos la ley de consorcios que se aprobó la 9576 el año pasado, que fue una iniciativa nuestra, una inquietud también, sino que nos conformamos con una asociación. En el caso nuestro, Costa Rican Food Group, Asociación de Productores y Procesadores Agroalimentarios, iniciamos con 11 empresas, entran, salen porque las venden, porque cambian su estrategia. Ahorita somos seis empresas activas y otras empresas amigas que las hemos acogido y con las que nos relacionamos, aunque no son oficialmente asociados. Inicialmente se forma Costa Rican Food Group, el Metal Group, que es metal mecánica, un grupo, un consorcio de artesanos y otro del sector textil. Costa Rican Food Group es la única que se mantiene desde esa época, hace 16 años, bueno, y volvió a renacer el consorcio de textil, Costa Rica Fashion Group, se llama ahorita. Sí, me contaba. Yo manejo un concepto personal con mis alumnos de la universidad, que es el de la gestión 3.0, en lenguaje de muchachos jóvenes ahorita, que son las tres A, que es activación, agrupamiento y acción de servicio. Entonces, con un paradigma de cuidado que nos habla Leonardo Boff o el doctor Bernardo Toro, un gran empresario y filósofo colombiano, que hablan de que uno debe preocuparse primero por el cuido de uno mismo para cuidar lo suyo, la comunidad y la ecología. Y eso es lo que los consorcios tienen eso atrás. Hay algo muy interesante porque usted me habla de 17 años de trayectoria y uno también podría pensar cómo sectores como el artesano les costó en un momento determinado porque hace 10, 15 años eran sectores muy fuertes y pujantes y hoy por hoy, inclusive en una conversación previa que tuve en la pre-entrevista con usted, me decía cómo de un pronto a otro muchas personas empezaron a hacer determinados productos y se les abarrotó el negocio. Entonces, ¿cómo tienen que mantenerse ustedes constantemente actualizados en formación, para poder tener un proyecto exitoso? La innovación, los amigos artesanos en aquella época, todos hacían lapas y todos hacían chorreadores de café y se veían como competidores. Nosotros teníamos en esa época empresas de galletas que eran competidoras, de condimentos que eran competidoras, pero aprendimos a desarrollar sinergias. Hubo un caso bonito de Industria Maffan, le conseguía un cliente a galletas Pituca y ellos competían en su misma categoría. Y luego Pituca le devolvió el favor en un viaje, encontró que necesitaban una galleta de granola que él no hacía, pero la hacía Maffan y se apoyaron. Hoy actualmente tenemos, cuando es grato, cuando es una empresa como Apiarios del Pacífico, uno de los pioneros del desarrollo de la miel aquí, de don Federico Alvarado, que es una empresa pyme, pequeñita, 20 empleados, 26 empleados. Condimentos Alcerro, una empresa familiar de don Armando Serrano y Marjorie Durán. Alimentos de Don Mariano, Don Claudio Díaz, el de La Chispita, Montaña Azul, Don Víctor Arias, un gran empresario. Y él y toda su familia, sus hijos están involucrados, bebidas del Trópico, de James State. Y incorporamos también, por razones estratégicas, una empresa de logística, también pequeña, pymes con una estructura pequeña, don Rodney Salazar. Y entre todos hacemos sinergias. Desarrollamos una idea, le pedimos a Procomer que queríamos hacer un, perdónen la palabra en inglés, un open house, es que así le llamo. Una actividad abierta para que la gente se conociera. Porque de cuatro consorcios que desarrolló Procomer, con la dirección de don Álvaro Piedra, que es el que ha estado más involucrado en la gerencia de exportaciones, ahorita hay 20 consorcios. Entonces, hicimos una reunión de solo consorcios, para hacer sinergia entre nosotros. Entonces, el consorcio de cerveceros artesanales, se reunió con empresas noches. Y ahora tiene una gran proliferación, por cierto, la cerveza artesanal, por todos lados la encuentra uno. Entonces, nuestra empresa logística le puede dar el servicio de consolidación y asesoría. Don James, de bebidas del trópico, darle unas bebidas de maracuyó para hacer cerveza con maracuyá y al cerro de condimentos, sus especies de canela y pimienta para variaciones que hacen ellos. Pregunta, cualquiera que esté viendo el programa hoy ve a don Luis como un ejemplo a poder seguir y dice, bueno, tengo una inversión de dinero, tengo una cantidad de dinero, quiero hacer una inversión y quisiera que esta gente me dé la oportunidad. ¿Es fácil, es sencillo poder acceder a los consorcios mediante esos procesos de pymes o es un proceso muy engorroso? Lo digo en ámbitos de competitividad. Es fácil. Las pymes tienen en este momento muchas oportunidades en el país. Seguimos con lo engorroso, con la burocracia, en los trámites, pero bueno, hay que registrarse en DGPymes. Ahora está la nueva ley de consorcio, hay consorcios de cooperación, de exportación como el nuestro y consorcios de origen para productores que producen algún elemento, un tubérculo, por ejemplo, y hay que defenderlo y desarrollarlo. Nosotros lo único que pedimos es cierta formalidad, además del empeño que ya lo trae el emprendedor, que tenga un espacio de producción con las condiciones mínimas de salud, principios éticos, tienen que firmar un compromiso ético, necesitamos empresas que estén en la formalidad y si no están en la formalidad, los apoyamos, que tengan el deseo. Y Procomer les da la capacitación con creando exportadores. Y cuando nos sentamos en la mesa, la mayoría son empresas familiares pequeñitas, ahí siempre dedicamos tiempo de tertulia. ¿Qué problemas tengo y cómo los resolví, por ejemplo? Y entre ellos, no, mira, este auditor te puede ayudar con este problema, este distribuidor. Ahora, la gente podría pensar, yo tengo una pyme, pero si dentro del consorcio, ¿cuál es la diferencia? Y tal vez explicar así, digamos, muy puntualmente, qué significa estar en consorcio. La unión hace la fuerza, le cuento. El año pasado estuvimos en la Fancy Food Show en Nueva York, que es la feria más grande de productos innovadores en el mundo, de specialties, que llaman ellos. ¿Cómo pudimos ir ahí? Sí, un stand es sumamente caro, con cuatro, seis, doce mil dólares. Procomer invierte, invierte un pabellón con recursos de los mismos exportadores, que son los que financian Procomer, y luego cobra una cuota. El stand nuestro lo dividimos entre seis personas, que pagaron mis gastos como director ejecutivo, mi transporte, mi hotel, mi comidita, y entre seis es más fácil llegar a una feria de estas. Ayer salió una noticia fea, un fake news, ahí de Don Albino y ANEP, que Procomer gastó 34 millones de dólares en la feria del Golfo, y eso es mentira. Y fueron seis empresas, fue un error ahí. Fueron 34 millones de colones que Procomer pone, y luego los empresarios ponen su cuota, de sus propios recursos, son fondos privados, y así pueden estar en una feria tan importante en Asia, donde ya tenemos muchas empresas costarricenses que están exportando. Capacitación. Ahorita tenemos, hay una empresa de recursos humanos que nos va a dar un curso gratuito, y vamos seis, y Procomer nos pone el cafecito y el bocadillo, e invitamos a los otros consorcios, y si hay que pagar una cuota, ese consultor lo pagamos entre seis, quince, veinte empresas. Entonces, para la pyme se le hace más fácil, porque yo siempre hablo de las heroicas pymes. La verdad es que los emprendedores son heroicos, hacen sus maestrías, que a veces no son académicas, sus maestrías las hacen en campo de batalla, aprendiendo y cometiendo errores, y generalmente, al cabo de los años, terminan sonriendo, y esa es la idea. Pero vea que usted me ha hablado de 17 años, hay personas que se han quedado en ese camino, y usted muestra una vida muy satisfactoria de esas pymes. Ahora también me nombraba esa posibilidad de que verdaderamente es difícil salir adelante. Hay un sentimiento colectivo, de que si uno empieza una pyme, va a sufrir en el camino. Sé que va de la mano de la asesoría, y el consorcio lo veo como una posibilidad verdaderamente reivindicatoria para quienes se meten en ese mundo. Pero, ¿hay una lectura crítica que ustedes mismos han hecho como consorcio de cómo cuesta en este momento la calle? Claro, se lo resumo en las palabras de don Omar Dengo, la vida es lucha y el esfuerzo alas. Don Hernán González, en una escultura que está en la entrada de la caja del seguro, habla de que agonía es lucha, pero cuando vos estás luchando estás vivo, no estás muerto. Y esa es la historia de las pymes. Las pymes han desarrollado este país, se han desarrollado en el mundo. Debemos sentirnos muy orgullosos. Cuando tenemos una empresa nuestra de tubérculos que hace chips y exporta a Italia, maquila a Inglaterra y a Canadá, y sabemos que las veintitantos de muchachas en planta son madres solteras en una zona como Horquetas de Sarapiquí, y que le compran a pequeñas familias de productores, ahí es cuando se dice, el encadenamiento productivo es grato y hay que seguirlo empujando, hay que aliarse con los gobiernos, podemos ser críticos y a veces no nos gustan las decisiones, pero hay que seguir en esa lucha para estar vivos. Sí, bueno, comprendo que hay que estar en lucha, pero también entiendo que en materia de empleo han sido muy importantes para el desarrollo del país. Me decía ahora la producción que en algún momento fueron catalogados como los que más generaban empleo. ¿Cómo viven ustedes esas circunstancias en las que el país está tan deprimido y que las pymes también son oportunidades para encontrar una reivindicación y llevar la comida a la casa? Sí, siempre hemos estado en crisis, pero siempre se está luchando. En los últimos cuatro o cinco años las exportaciones de pymes han venido decreciendo y nos llamaba la atención que en Guatemala más bien van subiendo. Hay cosas geopolíticas, la situación de Nicaragua afectó mucho a las pymes, porque las pymes exportan fundamentalmente, entran por el patio casero, que es Nicaragua y Panamá, Centroamérica. Y ese corte con Nicaragua nos ha lastimado mucho. Por eso hemos desarrollado competitividad, buscamos la innovación para poder estar en la costa de Estados Unidos, para ir a Puerto Rico y Dominicana y asumir el Caribe y dar el salto a Europa. Hay mucho apoyo. Es sumamente costoso las certificaciones. Son 20, 15, 40 mil dólares certificarse y todo el mundo te pide certificación que bioseguridad, que la trazabilidad, lo cual es entendible, ¿verdad? Es muy duro, por eso se agradecen las ayudas de MISID, de CONICID, del Ministerio de Economía, con los fondos no reembolsables. Pero para obtener fondos no reembolsables debe haber un compromiso. Ayer lo veíamos en la Cámara Alimentaria, hizo una actividad muy linda, con el Pymes Teamwork, y esas instituciones fueron a exponer. ¿Cuál es el problema? A veces la plata se queda ahí, porque a los empresarios les falta acompañamiento para hacer un buen proyecto. Entonces, a veces no saben exactamente definir qué es lo que quieren y los fondos públicos no se pueden desperdiciar. Entonces, hay que organizarse, tener su asesoría, buscar el apoyo académico de las universidades. Nosotros estamos tratando de traer un socio académico. Hemos estado con la ERTE y con otras universidades conversando para que se interen con nosotros y sea un campo de trabajo para los estudiantes. Si la gente quisiera conocer sobre los consorcios, ¿puede buscar algún sitio en internet para que se conecten con ustedes directamente? Sí. En Costa Rican Food Group es info arroba cr food group arroba gmail 83 77 65 08 y o directamente a Procomer. Procomer tiene una coordinación de los consorcios, doña Karina Arias y ahí Procomer cualquiera siempre los atiende muy bien. Es un orgullo. Por cuatro años Procomer ha sido la mejor agencia de exportaciones del mundo y tiene 40 oficinas. Eso es un gran valor para nosotros de poder llegar a diferentes mercados. Estudios de mercado muy buenos hacen ellos que tenían un costo muy alto, ahora nos los ofrece la institución. Muchas gracias Don Luis por estar con nosotros en esta semana en el 15 y sobre todo por informarnos sobre algo que de repente la gente no conoce y es que las pymes podrían ingresar a estos procesos de consorcio que le abren puertas a nivel internacional. Así que buena nota por estar con nosotros. Y gracias. Entonces hay que agruparse, hay que activarse, agruparse para poder hacer una acción de servicio. Bueno, ahí les dejo la triple A de Don Luis Eduardo Oriamuno.